Suscríbete y activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Y al tipo de acá le vamos a orinar en acá, le vamos a orinar en ahí. ¡Toma! ¡Oley! ¡Bienvenidos amigos! Mi nombre es SmithoCab y en esto por ti, nuevamente, después de tanto tiempo, y estoy seguro que han extrañado las historias. Y este juego se llama Una Historia de Bullying. Ya sabía que el bullying se da en todas partes, no importa si era rico, pobre, negro, blanco, lo que sea, pero perfecto, a ver ya. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, este es un juego de la conciencia sobre el bullying. Si no te gusta la historia, lo lamento. Así dice. Principalmente, este es un juego para la educación. Experiencia y diversión. Así que, perfecto, a ver ya. Vamos a estar en acá reaccionando a este jueguito de acá que, como ya se los expliqué, es un juego de bullying. Y vamos a reflexionar y de seguro nos va a hacer llorar. A ver, perfecto. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice. El primero dice... Dice, no te metas con ese tipo de allá. Creo que es con ese tipo de allá que tiene todo el look, todo el look en ahí de todo malote. Dice, ¿por qué? ¿Qué me va a decir? Él es, él es muy malo para todos. Incluso conmigo. Nos dijo que no nos debíamos de acercar, pero... Pero no le vamos a hacer caso. Y nos vamos a ir con este de acá. A ver, ¿qué es lo que nos va a decir este malote de acá? Aunque también es el único camino que podemos tomar. A ver, ¿pero qué es lo que nos va a decir este malote? A ver, dice... ¿Qué? Yo estoy buscando la clase de matemática. La clase C de matemática. Tú tienes que encontrarlo por ti mismo. Hazlo por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué eres muy rudo? ¿Por qué? ¿Por qué eres...? Vete de acá, perdedor. A la bestia. A la bestia, maldita. Nos ha tratado mal. Nos ha tratado mal, maldita. Mal, maldita. Bien, perfecto. Vamos a seguir de acá. Estamos buscando la clase C de matemática. Bien, perfecto. Acá le hemos encontrado a la clase C. A ver, supuestamente tenemos que ir creo acá y vamos a hablar con el papel. ¿What? Ya bien, perfecto. Ahora vamos a ver. Esta es una nota. Leerla. Vamos a leer la nota. Dice... Encuéntrame en los casilleros. Ok. ¿Alguien nos ha dejado una nota? Y nos dice que nos vamos a encontrar con esa persona en los casilleros. Claro, en los lockers. En los casilleros donde que dejas tus libros y cosas así. Bueno, eso hay más que nada en escuelas. Escuelas públicas en otras partes. ¿Por qué en el Perú no hay eso? A ver, ¿no hay algo para hablar? Vamos a ver. Yo escucho a dos estudiantes hablando. Escuchar, ponemos. ¿Dónde están los chocolates? Vamos a seguir escuchando. Yo lo olvidé. Tú tienes que traerlos. No, por favor. Ahora solo vete. Yo tengo que encontrarme. Yo tengo con alguien con quien encontrarme. Oh, y ese al parecer, ese alguien nosotros... Nosotros creo que somos... Ya. Ya ha golpeado ahorita a un tipo. Y nosotros vamos a hacer los siguientes, creo yo. Y tan solo porque no ha traído los chocolates. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Bien, perfecto. Encuentra está solo la chica nada más. A la chica que no trajo los chocolates. Dice... La chica está llorando. Ya le voy a decir. ¿Estás bien? En abajo dice. ¿Puedo tener chocolates también? Dice. Le vas a decir. ¿Estás bien? No, ese matón es horrible. Oh, lo lamento. ¿Y por qué lo lamentas? Yo siento tu miedo. La chica no para de llorar. Y sonríe. Vamos a ponerle el hat. Y le estamos dándole un abrazo a la chica. Para que se calme. Y aprovecharnos también. Aprovecharnos y violarla. Ok, no, ok, no. Bien. A ver, perfecto. Vamos a ir. Vamos a seguir en acá. Y en acá está el maldito matón. El que le quitó los chocolates a la chica. Y vamos a ir a vengarla. Quiero ser tu héroe. Vamos, maldito. Ven acá. ¿Quieres pelea? Vamos a pelear. Dice. Oh, tú, 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 tú obtuviste mi nota. A ver, puntos suspensivos. Yo tengo reglas. ¿Qué tú deberías de saber? Yo le voy a decir. ¿Reglas? Uno. Haz lo que digo. Ok, ok. No hables con los adultos. No hagas preguntas. Dice este maldito. Nos está poniendo reglas ya. Para ver quién es el que manda en esta escuela, creo yo. Y ni siquiera le hemos llegado a vengar. Quiero ser tu héroe. Bien, ahora vamos a seguir. Bien, perfecto. Estamos en el salón. A ver, vamos a observar. Ah, estamos en la cafetería. Bien, se le han caído sus papitas. Bien, acá está la chica a la que le han hecho bullying. Y este maldito tipo de acá que está todo chilling, todo relax en ahí. Bien, perfecto. A ver, vamos a ir en acá. Vamos a hablar en acá. La chica se cae. Dice, se está caéndose. Y la vamos a ayudar. Bien. ¿Tú me estás ayudándome? Yes. ¿Me estás viendo? Te estoy ayudando. Nadie nunca me ayuda. Pero yo... Oh, muchas gracias. Ok, perfecto. Bien, ya hemos hecho ya una buena acción del día. Y es ayudar. A ver, vamos a hablar en acá con la otra chica. Dice... Ah, tú eres el que me vio llorando temprano, más temprano. No tienes hambre, le voy a decir. ¿No tienes hambre? No demasiada. Hay mejores cosas. Yo lo sé. Y la chica sonríe. Bien. Esa es una buena señal. Si una chica sonríe es que la estás conquistando. Así que estamos en buenos pasos. Si queremos conquistar a esta chica. Y al tipo de acá. Le vamos a orinar en acá. Le vamos a orinar en ahí. Toma. Ok, vamos a seguir en acá. Dice... Después de la escuela, en casa. Es el tiempo de dormir. Ok, perfecto. Dormimos. Y vamos a ir al siguiente día. Dice... Oh... Soy yo. No. ¿Tú? El matón te empuja. Nos ha empujado. O sea que me empujaste. Vas a ver ahorita nada más. Vas a ver ahorita nada más, cabrón. Nos ha empujado. Bien, perfecto. A ver, vamos a subir en acá las escaleras. Nos ha empujado al parecer a ese hueco de ahí. Y la chica de acá está gritando. No sé por qué dice. Cariño. ¿Estás bien? Ay, you wake up. Ah, te has despertado. Me asustaste. ¿Qué? Yo te escuché gritar. Oh, lo lamento. Yo estaba asustado. Ok, pero... Ah, perfecto. Es nuestra madre. Dice... Está bien. Es tiempo de la escuela. Ah, tan solo era una pesadilla. Soñamos que... Soñamos esto. Soñamos que estábamos en ahí todo. Caminando en ahí. Y de la nada viene el matón. Y pa, que nos empuja a un abismo. Y como cuando tienes esos sueños de cállate, 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 cállate. Y después te despiertas y estás gritando. Y es por eso que nuestra mamá se asustó. Bien, perfecto. Ahora vamos a ir nuevamente a la escuela. Y en acá está el matón. Que vamos a tener que hablar con este maldito. ¿No? Ahora dice... Segundo día de la escuela. Ah, ¿qué quieres? Yo tengo... Yo quiero mi primera orden. Ok. Le vamos a hacer caso. Entra a la oficina del... A la oficina principal. Y trae las hojas de respuesta del examen de mañana. Ok. Nos está diciendo que tenemos que ir a robar las hojas de respuesta. A ver, el tipo de acá, ¿qué nos va a decir? Buena suerte en esa orden. Le vamos a intentar buscar pelea. Vamos a decir... ¿Estás lista para la pelea? Tráelo. Dice... ¿Qué? Golpear entre sus brazos. Ah, ¿cómo te atreves? Bien, pero te hemos golpeado creo al parecer al amigo del otro tipo. Por en ahí va a estar molestándonos. Y ahora dice... Te diriges a la oficina principal. Vamos a ir a la oficina principal. Vamos a ir en acá a la oficina principal. Y en acá ya estamos en la oficina principal. Y vamos a robar. Y si nos descubren, la canción. ¿Tú escuchas a alguien en la oficina? Ok, ¿quién es en acá? ¿Quién es el tipo de acá? Nos vamos a sentar. Y tiene buena pinta. Vamos a hablar con el de acá. Oh. Oh, hola. ¿Necesitas algo? Le vamos a decir sobre el bullying. Nos ha dicho que no le digamos. Pero le vamos a contar. Ahora dice... Gracias por traer esto a mi atención. A lo por ahí. Uy, nos hemos quejado. Nos hemos quejado. Nos van a golpear. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, no. No me hagas. Entonces, ¿lo hiciste? ¡No! No lo hice. Vamos a enfrentarlo. ¿Qué dijiste? Que no lo hice. Que no lo traje. Tú debes de traerlo. ¡No! El matón se pelea conmigo. Vamos a pelear con él. Vamos a pelear. Tú ganas la pelea. Bien. Ganamos. Pensé que nos iba a ganar el matón. Bien. Le ganamos. Lo enfrentamos. Y ganamos. Bien. Bien. Por suerte creo que en ahí nosotros somos musculosos. Porque le hemos ganado. Ahora vamos a ver en ahí. Ir mediante aquí. Si tú no quieres pelear con el matón. Ir a ir mediante aquí. Si tú quieres pelear. La solución sería decirle a nuestros padres que nos hacen bullying o a nuestros profesores. Pero si no. Yo creo que deberíamos de pelear. A menos que sepamos que no podemos ganar. Pero no debemos de pelear en sí. No debemos de pelear. Así que me voy a ir por. Porque no debemos de pelear con el matón. Espero y solucionemos este problema. Vamos a ver. Bien. Acá está nuevamente el matón. ¿Listo para tu siguiente orden? Yo no lo voy a hacer. Es tiempo de pelear entonces. Yo nunca haré tus órdenes. Yo puedo elegir a otro estudiante. No. No cuando yo esté alrededor. No cuando yo esté alrededor. ¿Qué estás diciendo acerca? ¿Qué estás diciendo? Yo le voy a decir al principal. Está bien. Apuesto a que no. Y llamamos al principal. ¡Ey! Espera. Dice. ¿Sí? Yo puedo cambiar. Dime. ¿Por qué tú haces bullying? Y el bully explica. ¿Por qué él es matón? ¿Por qué él es matón? Perfecto. Lo que pasó simplemente es que tiene miedo al rector. Tiene miedo al rector. Porque sabe que si le contamos al principal, al jefe principal, lo van a echar de la escuela. Así que ya creo que con eso, creo que ha aprendido su lección. Eso le pasa por retarnos. A ver, si nosotros hubiéramos decidido pelear con el matón. A ver, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Este es un final alternativo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bien. A ver, en aquí estaba la chica. Uy, perfecto. En aquí está la chica. ¡Ey! Tú estás sonriendo. El matón se fue. Yo peleé con él para defenderme. Eso suena bien. Eso suena bien, defenderte a ti mismo. Entonces, ¿el bullying está terminado? Él puede regresar. Solo siéntate, hazlo por ahí. Dice, desde hoy olvidaré que yo nunca más voy a ser. ¿Maltratada? Voy a sufrir de bullying algo por ahí. ¡Y bien, perfecto! Perfecto, perfecto, chicos. Oh, sí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Me encantó la historia. Estuvo buenísimo. Buenísimo. Y bueno, chicos, ya, perfecto. Ya saben, ya. El único... Creo que esta historia lo describe perfectamente. Qué es lo que tenemos que hacer cuando... Cuando algunos... Porque yo sé que algunos de ustedes, por lo menos uno, sufre de esto. Pero si sufres de esto, la única opción es... Que o bien les digas a tus padres o bien a tus profesores. O a alguna persona de confianza que tengas. Porque de esa manera es la única manera que te vas a poder liberar. Y sí, tal vez después de eso te sigan molestando y cosas así. Pero no tengas miedo. Es mucho mejor decir todo lo que piensas. Así como, chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben ya cuál es la solución. Y espero que esta historia también les haya servido. Así que nos vemos y... Hasta la próxima.